¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Hace 3 días estaban en Nóvalo probando. Sí, sí, en Gateway, que es el último de Nóvalo que queda, quedan 3 carreras para que se termine la temporada, así que bueno, fueron pruebas privadas, 7 autos, estaban todos los Andretti, así que tuvimos por lo menos buenas referencias de lo que significó la prueba de cara a la carrera. ¿Y qué tal el huevo, como le dicen a ese óvalo, Ricky, que puede ser un momento importante de las 3 carreras que quedan para poder ser protagonista? Es interesante, el óvalo que el año pasado tuvimos mala suerte en el entrenamiento, en la carrera también habíamos clasificado mal, Calumailo no estábamos bien, pero encontramos algo bueno para la carrera del año pasado, y nos habían quedado un montón de cosas colgadas, y las pudimos probar el jueves, y durante el mismo jueves creo que se evolucionó mucho, así que hay que ver cuando venga la carrera entera, cuando estén los penkeros, ganás, y en vez de ver qué pasa, pero por el momento nos llevamos una buena feeling de lo que fue la práctica. Ricky, se han tenido buenos resultados, tanto en los óvalos como en los callejeros, está faltando un poco en los autódromos, ¿qué está pasando? No sabemos qué está pasando, la verdad que el año pasado fue al revés, era donde mejor anduvimos, en las pistas, por mala suerte, tuvimos dos roturas de motor, pero hicimos buenas clasificaciones, de hecho creo que nos metimos siete veces en los primeros doce, la última carrera también, pero en IndyGP clasificamos séptimos el año pasado, y sin embargo este año nunca encontramos el balance del auto, realmente la última carrera fue creo que hasta la peor. Conclusión, las gomas cambiaron mucho del año pasado a este año, y como nos fue bien el año pasado en las pistas, nosotros nos concentramos mucho en lo que era la parte del circuito que hay ligero y óvalos, en lo que tiene que ver con los ensayos de Seven Post-Rick, que se llaman, el shaker, ese que simula la pista y te permite acertar valores de amortiguación más reales o más efectivos, ponele, y ahí nosotros no hicimos en la pretemporada lo que eran las pistas, porque obviamente no nos da el presupuesto para hacer todo, y quizás ahí tenemos una falencia, ahora se está anotando, que hay que hacer todo, o sea capaz que los otros equipos mejoraron y dieron un saldo que nosotros no pudimos dar, así que habrá que interpretar bien esto para las últimas dos que quedan, que son importantes. Ricardo, ¿le podemos sumar de pronto que los grandes equipos están trabajando muchísimo con la parte aeronómica y con túnel de viento y CPD? Sí, también eso, Alberto, te imaginás que estamos en muchas desventajas con eso, de hecho este año nosotros para este año invertimos mucho en unos programas importantes que usan de hecho en Fórmula 1, pero cuando tenés ese tipo de programas, si no tenés las personas adecuadas también, es capaz que es peor que no tener nada, y eso es un poco lo que nos pasó este año, producto de que tuvimos que crecer para los dos autos, contratamos gente que realmente no tenían el nivel, hicimos cambios a mitad de temporada, pero bueno, son temas muy complejos, donde los otros equipos nos llevan mucha diferencia, y bueno, imagínate McLaren, la IndyCar trabaja con el equipo Fórmula 1 en paralelo, mientras que está en un fin de semana de carrera, y nosotros hacemos lo que podemos, pero la verdad que esa fue una clave, creo que al no tener las personas que entiendan bien ese tipo de tecnologías, crees después en eso, y ahí es donde viene el error, porque es peor, como digo, capaz es que es mejor no tener nada, ir a las bases como decíamos el año pasado, y no fue al final mejor que lo que fue este año. Y McLaren está quinto en estos momentos. Ricky, dentro de todas las movidas, obviamente que conseguí el presupuesto para que Agustín pueda seguir, pero hay una pieza clave que es Callum Aylos, yo te vengo preguntando desde ayer, ¿qué pasa con Callum? Porque tal vez si Callum se mueve un equipo más importante, con apoyo, Agustín puede llegar a darle continuidad, dentro de la IndyCar en tu equipo. Claro, bueno, el tema de los pilotos es un tema que ahora se está moviendo mucho, hay muchas piezas móviles, porque hay pilotos que todavía no se saben bien qué va a pasar, por ejemplo, dos de Chimganasi, o tres de Chimganasi en definitiva, Caso Palou, que supuestamente iba a McLaren y ya no va, bueno, hay todo un tema legal inclusive ahí, que es de público conocimiento, hay equipos que... Rosenquist. Rosenquist, que aparentemente saldría de McLaren, McLaren tendría una butaca libre, obviamente lo que hizo Callum el año pasado, todo el mundo lo recuerda, y nosotros al no poder redondear este año, nos complicamos. De cualquier manera, tanto ambos pilotos dependen de mí, de nuestro equipo, por el tema contractual, pero ya empiezan a moverse los pilotos que tienen sus patrocinadores, y empiezan a aportar por ahí el dinero que nos falta, lamentablemente esa es la situación de todos los años, así que voy a tratar obviamente de trabajar lo mejor que puedo, y tratar de alguna forma lograr el objetivo, que es lo que dije siempre, que Agustín pueda continuar, porque se lo merece, y porque es lo que todos queremos también. Está en las mejores manos, por supuesto, le pones todo, sabemos para que trate de que haya un argentino. Acercate y saludá a la gente, saluden a Ricardo Junco, a la gente que está acá en la horquilla, en las tribunas, está aquí en la cabina de campeones, a ver, van levantando las manos allá arriba, te saludan Ricardo, está Ricardo Junco en la cabina, saludalo. Bueno, un saludo grande para todos, ahí los veo, están las banderas, increíble, no sé cómo hacen las banderas, salen los colores y banderas del equipo antes que nosotros. Allá arriba te saludan también, Ricardo, en las tribunas 13, mirá. Con esta gente, y bueno, a la izquierda. ¿Qué recuerdo tenés en la última, y te liberamos, de TC acá, haber venido con tu papá a ver una carrera? Mi última vez en el TC acá, fue creo que en el año 98, si mal no recuerdo, y nada, era otra cosa, me acuerdo, estaba el taller rodante, algo de eso había, por acá, y una carrera que no me acuerdo qué año fue, de que al pato se le rompe el cardan, y el viejo Luis, arreglándole y soldándole el cardan al hijo, eso no me acuerdo más, pero no sé qué año sería, y bueno, fue mi única experiencia, esas dos veces en el TC en Buenos Aires, así que bueno, de vuelta acá, y con un auto como los nuestros, así que ahí vamos a estar disfrutando mucho. Y del 98, 25 años después, Ricky, el tema de redes sociales, están impresionados en la IndyCar, por la repercusión desde Argentina, de hecho han promocionado esta carrera, para seguir al Titán, como dicen, obviamente, y hasta Scott McLaughlin, que hoy tiene un porcentaje importante de sus seguidores, de aquel intento, o el haber anunciado que tal vez venía a correr. Y sí, se generó una locura, cosas que, esas cosas que pasan, y uno no las preveía, o sea, todo se magnifica de una manera increíble, y eso sorprende a todos, o sea, no solamente, te imaginás a nosotros, decir que no va a dar trascendencia, y con el comentario de McLaughlin, se generó toda una movida, que todavía continúa, quiere venir a correr acá, a toda costa, obviamente, esta carrera es en el medio del campeonato, y no lo dejaron, pero, pero hoy estamos en bocas de todos, fijate lo que hace la categoría, en promocionar a Agustín, de la manera que lo hace, y bueno, es como que se están dando cuenta, de que acá hay algo, algo especial, el automovilismo nuestro es increíble, y sobre todo la gente, que la pasión es lo que es, y eso no lo pueden creer, porque es algo muy único, ¿le hacés la radio a Agustín? No, no le hago la radio, está Angel Guerra ahí, está Angelito Guerra, así que él es el que hace la prioridad, y después nosotros aportamos un comentario, si vemos que hay que aportar algo, pero nada, lo vamos a dejar, más que nada estamos observando, y siendo parte de todo esto. Disfrutá el domingo, vuelve enseguida, ¿no? Sí, sí, nos volvemos rápido, un abrazo. Un abrazo grande. Leandrito Juncos prueba en Fórmula 3, mañana y pasado, en Concepción de Uruguay, martes y miércoles creo que es. Va a probar el lunes en Concepción, y el martes en La Plata, primera vez en Fórmula 3, así que va a desputar el vicio también, después del fútbol, a ver qué sale. Ahí Iván Meor, y te hace una notita por la web. Gracias Ricky. Dale, bueno, un abrazo grande, y saludos a toda la gente.